Estamos con Facundo Pérez, el DT ganador y campeón en el día de hoy. Felicitaciones por la Copa de Plata, Facundo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los chiquilines que hicieron todo para salir campeones en esta Copa. Y era el objetivo, así que cumplimos el objetivo. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que viene después. Pero bueno, estamos contentos y vamos a festejar con los chiquilines ahora. Partido muy difícil el día de hoy. Era clásico. Demostraron ser los dos mejores equipos en la Copa de Plata. Y los llevó a esta definición. Sí, sí. Siempre los partidos son difíciles. Cada uno tiene sus armas. Y bueno, tenemos que apuntar a eso y tratar de dar lo mejor posible a nosotros. Y comentar los menos errores posibles. Y cuando tenemos para definir, tratar de embocarla al arco. Así que hoy hicieron todo lo que les pedimos, que era marcar. Y cuando tuviéramos la pelota, tratar de convertir para sacar rápido una ventaja. Y bueno, fue lo que logramos. Así que eso nos llevó a tener la victoria el día de hoy. Un partido que estuviste desde el golero bien. Lo duraron muy bien. Y Lucas Amaro, goleador. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Los chiquilines de Urano son un gran aporte para nosotros. Y bueno, y Lucas ya lo conocemos. Cuando él está con todas las pilas y la pólvora encendida, es peligroso en el área y define muy bien. Así que hoy, por suerte, salió la marca redonda y la definición salió bastante redondita. Así que logramos el objetivo que era la Copa de Plata. ¿A quién le hay que dedicar esta Copa de Plata? Me imagino que también muy contento. Primero que nada, en el día de mañana, a un amigo tuyo. Sí, sí, a Tito Palmer, dice usted. Sí, le vamos a dar un saludo grande a Tito Palmer, que es muy hincha de estos colores. Así que bueno, dedicamos a Tito, que es un amigo. Pero principalmente a los grises, que lo dan todos, el respeto que nos tienen. A Cocucha, que es una gran mano entre los dos. A Jorge, que de afuera también da una mano grande. Pero principalmente a todo el plantel, que el respeto que nos tenemos todos, y el apoyo y la unión que tenemos, creo que gracias a eso sacamos la Copa adelante. Muchas gracias, Facundo. No me olvides, un saludo grande.